Yo deseo que te vaya como quieres Si mi vida es diferente a lo que tú prefieres Hablas de mujeres y de mis excesos Yo a tu boca le entregué mi mejor beso Es más fácil que los gatos te enganar Si en mi vida pesan malas cosas malas Mis errores yo sí puedo remediarlos Pero tú no diste chance de arreglarlos Y por alguien como tú no sería cabrón y vago El amor que tú me diste dime cómo te lo pago Sé muy bien que desconfías Pero sé que todavía en tu corazón hay algo Y de mujeres y pasiones ya inventé mil colecciones Yo contigo no tendría nunca malas intenciones Pero sé que ya no se hace Yo te busco y no te encuentro Más no pierdo la esperanza de entregarte lo que siento Junto al corazón que tengo Y puede ser difícil, quitita Pero no imposible Puro los carnales ¡Ánimo! Yo decía que la vida valía nada Hasta que te conocí mi prenda amada Ni el botella se he tomado a tema rota Pero no hay mejor sabor que el de tu boca Es más fácil que los carros un día vuelen A que tú hablando conmigo te desveles Eso de que soy cabrón puede ser cierto Enamorado como lo era don Lamberto Y por alguien como tú no sería cabrón y vago El amor que tú me diste dime cómo te lo pago Sé muy bien que desconfías Pero sé que todavía en tu corazón hallando Y de mujeres y pasiones Ya inventé mil colecciones Yo contigo no tendría nunca malas intenciones Pero sé que ya no se hace Y yo te busco y no te encuentro Más no pierdo la esperanza de entregarte lo que siento Junto al corazón que tengo Y yo te busco y no te encuentro Que te busco y no te encuentro Yo te busco y no te encuentro